Y va Ricardo Blanco, el centro de Blanco, pelota pasada, Rodríguez intentaba, Smith, remate ahora, ¡gol! ¡Gol! ¡El Zapriza! ¡Gol, Promérica, donde vive la pasión, mirada fija en la pantalla de FUTV, porque cayó el gol, el rebote de Edmid, no la deje caer, porque se ensucia de seguido, impacta Marín, y hasta el fondo de la cabaña del guardameta, Dexter Luis. ¡64 minutos, Claudio Fabián!